¡Sembeobi! Bueno, hoy vamos a hacer cata de embutidos y también un poquito de fuado. ¿Qué tenemos? Pues bueno, yo he hecho un sustito de embutidos ibéricos. Ibérico, ya hablamos en la historia. Bueno, tenemos aquí morcón, que os explicaré lo que es. Luego tenemos un poquito de lomo embuchado. Un poquito de salchichón, chorizo. Y luego me ha vendido aquí la chica un chorizo, me ha dicho, sin pimentón. Fijaros la diferencia. ¿Sí? Sin pimentón, lógicamente, y el chorizo. Y fijaros la diferencia del chorizo sin pimentón y el salchichón. Casi tiene una misma textura. Yo creo que para mí, y me ha dejado engañar un poco, pero bueno, como una chiquera simpática y guapa, también me ha dejado. También hay que decirlo. Y luego tenemos, pues un zuá. Vamos a ver. ¿Qué nos referimos nosotros cuando hablamos de embutido? ¿Qué es un embutido? Lo que el médico no nos deja comer. Esa es una. El embutido, en principio, pues se trata de diferentes tipos de carne animal. También hay embutidos vegetales. Un día podríamos hacer también sobre embutidos vegetales. Adobado con diferentes especias y hierbas. Dependiendo de origen, dependiendo de zona, etcétera, etcétera. Animal, le ponen unas, le ponen otras. Eso sería el embutido. Y luego está embutido dentro del intestino. Puede ser grueso, como el morcón. Puede ser delgado, como el chorizo, por ejemplo. ¿Vale? Pues nada, si os parece, vamos a hacer la cata. ¿Por dónde empezamos? Mira, vamos a empezar por el chorizo sin pimentón. Bueno, fijaros, textura, parte blanca de vísceras, suave, casoso, también lo hemos atemperado, como lo hacemos siempre. Tiene muy buena pinta. No cuesta nada de romper. ¿Veis? Aquí tendríamos lo que hablábamos. Todo lo que es el envoltorio. Del intestino. Esto se puede comer, ¿eh? Habría ningún tipo de problema. Vamos a ver. Hay que masticarlo. Necesita un poquito de consistencia en los dientes. Ahora se nos abre. Se nota la pimienta. Bastante. Hace un poquito de bola. Tienes que masticar. Necesita esa intensidad masticando. La última sensación. La grasita se nos va para el fondo. La curación también se nota. Es intenso, pero muy suave. Es como que estaríamos entre un salchichón y un chorizo. Vamos al chorizo típico. ¿Qué tiene de especial el chorizo? Pues evidentemente que una de las especies que utiliza es el pimentón. Puede ser picante, puede ser sin picar. Pero esas serían una de las características. Pero esas serían unas características. Fijaros también. Sacamos ese perfil. Sale muy fácil. A nivel de grasa también está bien identificado. La textura parece más suave que el anterior chorizo. Se corta muy fácilmente. Es más suave que el anterior. Vamos a ver este chorizo. Este sí que se deshace. Se nota el pimentón. No es agresivo. No es picante. Deja una textura. Pelín, incluso ácida. Últimas notas. De intensidad. Es más intenso que el anterior. Pero muy suave. Muy sutil. Está bueno. Vamos a probar. El salchichón. Salchichón este es de Salamanca. Como estamos hablando de ibérico. Sería de hijuero. Venga. Vamos a sacar. Parte exterior. Al tacto. También muy suave. Grasiento. Puedo temperatura. Que cuesta es un pelín más elástico que el chorizo. Sí. Fijaros cómo se abre. Nivel de aroma intenso a especies. Vamos a ver. Más que la siento. El chorizo. Se deslate. textura. Sedoso. Enseguida. Muy fácil de masticar. Muy flexible. Entra. Te envuelve la boca. El chorizo está. El chorizo está muy bueno. La verdad que sí. Ahora vamos a ir con el lomo embuchado. Lomo sería evidentemente la parte quizás más noble del animal. ¿Sí? Fijaros. Su textura. Es un poquito más duro de los anteriores. Quizás está un pelín seco. ¿Vale? Para mi gusto. Creo que está un pelín seco. Me faltaría un poquito de flexibilidad. Cuesta romper. Este nos va a costar. Ya lo sé. Estoy haciendo fuerte. Vamos a probarlo. Una vez lo tienes en la boca. Con la saliva. Pierde toda esa fuerza. También un poquito seco. Quizás es a nivel de conservación. Está un poquito seco en ese sentido. Está muy bueno. También muy suave. Enseguida se nos deshace. Está muy bueno. Sí, sí. Pues vamos a probar el morcón. Mirad. El morcón. Con intestino grueso. Es un poquito la diferencia entre uno y otro. Características también por origen con el chorizo. Estamos hablando todo el rato en relación al chorizo. Pero sobre todo, esto es intestino grueso y lo anterior era de intestino fino. Se deshace enseguida. Miradlo. ¿Sí? Enseguida se nos va. No hace falta nada sin impresionar. Tiene bien integrado todos los elementos. A nivel de vísceras también. Bueno, vamos a probar. Muy suavecito. El otro es el pimentón. Este tiene más curación que el chorizo. Textura súper agradable. Se abre enseguida. Capidez. Envuelve la boca. Muy intenso este morcón. Intensidad muy buena. Deja un sabor. La bodega. Muy sutil. Muy bueno. Bueno. Vamos a pasar al foie. ¿Qué es un foie? Pues ya está. La palabra nos lo dice. No tiene más complicación. Foie. Hígado. ¿De qué? Normalmente hablamos de un ave. Pato. Oca. Ganso. Pero puede ser también de cualquier tipo de animal. Evidentemente también hablaremos de un foie. No pasa nada. Pero lo habitual es de lo que hemos dicho anteriormente. ¿Qué sería un mi cuir? Pues este foie medio cocinado. Mi cuir. Tampoco tiene ningún misterio. ¿Vale? Ese es simplemente el sentido. Luego os paso un vídeo de cómo se hace el mi cuir. Y luego tendríamos el paté. El paté quizás aquí sí que hay un poquito de diferencia. ¿Qué entendemos por paté? Pasta. Paté es una pasta hecha, evidentemente también, con hígado de animal. Pero también podemos añadirle diferentes vísceras de carne del animal. Por lo tanto es más un conglomerado. No hablamos solo de hígado, sino que tiene más elementos. En mi caso, se trata de un mi cuir con su grasita. Pues vamos a ver qué tal. Tenemos aquí una grasita. ¿Lo veis? ¿Se va deshaciendo? ¿Sí? Y aquí un trocito de mi cuir, ¿lo veis? A nivel de flexibilidad está bien. No está duro. No es agradable. Bueno. Pues vamos a probarlo, ¿no? ¿Qué remedio? Muy suave. Se deshace enseguida. Esa percepción de grasa. Que funde toda la lengua. Toda. Lo notas. Mmm. Muy sedoso. A mí me encanta el mi cuir, ¿eh? Es lo de mis predilectos. Muy sedoso. Se nos queda al final. Te hace volver a salivar. Volver a encontrarlo. Buscarlo entre la boca. Mmm. Es exquisito. Para mí es uno de los mejores manjares que existe. Pues nada. Hasta aquí un poquito la representación que hemos hecho de ibéricos. Y de Fuad. A ver qué me explica de vosotros luego. ¡Tabrá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!